Bienvenidos al Bunker, otra edición del Bunker. Vamos a hablar de todo lo que pasó en la semana. La consigna del día se basa en relación a la inflación récord y a las vísperas de Pascua. Entonces nosotros les preguntamos a ustedes, ¿qué cosas te cuestan un huevo? A mí me cuesta un huevo ver a la gente salir del supermercado. La verdad, esas caras. Cuando me quedo sin queso por salud, sin jabón en polvo y sin aceite de oliva, y si no te quedan 15 lucas de margen, no podés. Que te pongan una banda y te den el bastón, un poquito es, pero créanme, créanme. El presidente es el imprescindible en esta alianza de gobierno. No, para mí el kirchnerismo no necesita traducción, y Cristina menos. Es decir, si ella te dice eso, te quiso decir eso. Punto. 63 que había dicho en un momento que el REM, que es la recopilación del Banco Central, marcaba 55, y yo mismo me sorprendía por el 63, pero la verdad que era un resultado matemático. Ahora, que me digan que Milley es una novedad, es un fenómeno. No, es un oportunista que la vio clara, nada más. Hay un libro muy interesante de Pablo Stefanoni, y creo que dan la tecla. Creo que lo que se apropió Milley es de la rebeldía. For More Years es un podcast que recorre la historia de las elecciones de Estados Unidos. La gente dejó de tener incertidumbre. La gente cree que va a estar peor. No tiene duda que va a estar peor. Los opositores dicen, muy poca gente votó. Y los simpatizantes dicen, 9 de cada 10 mexicanos aprueban a López Obrador y votaron por él. ¿Hay problemas de liderazgo? Soy muy crítico con los mediocres liderados que tenemos en este momento en el mundo. No es un tema de Argentina, de España. Hay que hacerse cargo de toda esta basura, refiriéndose a la política. Cómo los ambientes mediáticos de distintos países, pero en concreto el de España, pueden contribuir a generar climas de polarización. Cómo los ambientes mediáticos de Estados Unidos.